¡Gol! 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 No tiene pollo, tiene papadita. Alfred Hitchcock dijo una vez algo así, Sebas, como que los documentales eran para Dios y el cine era para los hombres. Bueno, y entre todo eso que pudo haber querido decir, ¿cuál es tu interpretación dentro de todo lo que estudiaste, analizaste, revisaste, profundizaste para la elaboración del guión con esa frase? Yo creo que también eso puede estar errado, las interpretaciones de una frase también pueden ser muchas, pero lo que yo entiendo un poco es que los documentales están hechos ya, o sea, el documental simplemente es ir a ver la vida literal tal cual como es, pero que el director de cine o el artista tiene la posibilidad de trascender la realidad, de ir más allá, de inventar, de crear, de imaginar cosas que incluso no existen. Bueno, sí, vos muy poética como siempre, o sea, siempre defendés los ideales del hombre, la literatura y todo lo demás, pero él pudo, ese señor Hitchcock, pudo haber querido decir otra cosa. Sí. Por ejemplo, ¿qué clase de cine hacía él? Hitchcock hacía cine de suspenso o lo que se conoce como el thriller psicológico. Por eso. Por eso, ¿qué? Pues por eso. Por eso, ¿qué? A ver, uno cuando está hablando de cine de ciencia ficción o el otro tipo de cine que me dijiste, ¿cuál? Thriller psicológico. Thriller psicológico, cuando hace ese tipo de cosas, uno de pronto pudo haber estado hablando de otro tipo de cosas, por ejemplo, él no estaba viéndolo literalmente como no podía analizarlo, sino que podía coger elementos de otros lugares para poder darle un significado diferente a las cosas a partir de su visión del mundo a través del cine. Sí, tienes razón, igual el señor Hitchcock, pues si bien estaba hablando de cosas que digamos que eran reales, también tenía pues una forma de narrarlas un poquito distintas, Ebas, y a veces salidas de la realidad, pero pues no sé, es mi humilde interpretación. Vea, otra cosa es si de pronto él hubiese hecho cine de ciencia ficción. Supongamos que él hubiese hecho Solaris, Metrópolis, Brasil, el Viaja a la Luna de Melié. No, 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 espérate, acabas de decir cuatro nombres de clásicos de cine seguidos, por favor, aquí está pasando algo raro. No, hay días en que yo llego un poco más iluminado y tu belleza me ilumina, sí, no, me vuelve medianamente inteligente, pero la verdad, sí estuve leyendo, estuve como investigando un poquitico sobre esa historia del cine, y específicamente sobre la ciencia ficción, y en una encuesta que le hicieron tanto a científicos como a ingenieros para preguntarles cuáles eran esas diez películas que serían como las más importantes de la historia en cuanto al género de ciencia ficción se referían, y algunas de esas que acabo de mencionar estaban dentro de ese listado como de las más importantes. Hablemos entonces un poquito de la ciencia ficción, ese maravilloso género que nos ha acompañado casi desde los inicios del cine, porque se dice que una de las primeras películas, la de George Méliès, El viaje a la luna, hace parte de este género. Nuestra querida amiga Wikipedia define además el cine de ciencia ficción como un género que utiliza representaciones o fenómenos imaginarios como extraterrestres, planetas alienígenas, viajes en el tiempo, pero también habla de catástrofes apocalípticas, y generalmente tiene grandes efectos y elementos tecnológicos como naves espaciales, que son muy futuristas, robots, u otras tecnologías que a nosotros nos interesan bastante. Hay que aceptar que la tecnología no solo llega con algunas innovaciones en lo que tiene que ver con ciencia ficción en cuanto a su elaboración, porque nos da mayor libertad para ser uno u otro personaje, recrear alguna de las escenas, escenografía, sonidos y demás, sino que también nos ayuda a que los escritores, los directores y cualquier otro tipo de personas que esté detrás de las cámaras pueda entender la ciencia y pueda entender el futuro de otro modo. Por ejemplo, le hago algunas comparaciones, ¿usted se acuerda en el año 1987 cuando se lanzó Robocop? Claro que sí, por favor. Estabas presentándolo como un estreno en un canal de televisión. Yo creo que sí, pero yo vi Robocop desde muy chiquitica, recordemos un poquitico de ese policía mitad humano, mitad robot. Pero hay muchas más adaptaciones. Desde 1987 que fue esa película hasta el 2007, 20 años después, suceden muchas cosas, no solo en términos de edición y nuevos computadores y todo lo demás, sino que también las historias se reinventan. Si usted recuerda, el famosísimo personaje Will Smith, que hace literalmente de todo, desde cantar, modelar hasta actuar. Tener hijos que actúan. Ah, sí, tener hijos que actúan y despilfarran plata haciendo canciones horribles. Hace también películas como estas. En 2007 lanzó Yo Robot, que era también como por la misma línea de ser un súper robot, pero en este caso era un humano al que por cosas de la vida un brazo se le perdió y le inclotaron un brazo y algunas costillas. Él estaba hablando con esta señora de cuánto la amaba y después un robot lo atacan. Las tres leyes normales del robot. Mira la diferencia de los robots, de Robocop del 87 a estos robots del 2007. Pero es que hay que entender una cosa, nosotros ahora estamos viendo como un robot más humano del que se veían, es como algo así como los humanoides, donde tenemos soluciones inmediatas para las necesidades que tienen. Recuerde, un robot nunca atacará a un humano, un robot nunca atacará a otro robot. Y la tercera es que el robot siempre está para proteger al humano. Y para su servicio, las leyes de la robótica del señor Asimov, que precisamente en uno de sus libros está basada esta película. Pero no solamente con el tema de la robótica, Sebastián, si ha visto la evolución en el cine de ciencia ficción, ¿qué le opinan a los extraterrestres? Les voy a mostrar un pedacito de una película que es de hace algunos años y que muestra un actor en un traje que simula ser extraterrestre. Más bien, miren esto. Se llama El día que la tierra, que tradúceme aquí, por favor. The day the earth stood still. No puedo entender. Mira esto, mira el extraterrestre. Lo importante es que es esta. Miren, miren el extraterrestre. Es un actor con un traje. Él tiene 250 millones de millas. El bone. Ah, qué belleza, no. Y de eso, hace muchísimos años pasamos, evidentemente, y gracias a la tecnología, a tener unos personajes que habitan otros planetas también, pero que son de colores y tienen trenzas que se conectan con otros animales y pueden montar una especie de dragones como lo vimos hace poco en Abbas. Vamos a hablar de otro campo. Pues ahí estamos viendo los personajes, personas que se conectan a trajes y esos trajes les permiten o tener superpoderes o adaptarse a una sociedad o llegar y amenazar a todo el mundo. ¿Sí o qué? Ajá. Bueno, hay otro que es las máquinas para teletransportarse. Ay, yo quiero una. En Los Simpsons le hicieron una especie de homenaje a esta película que fue lanzada en el año 1986 y que cuando yo la vi por primera vez fue bastante trágica porque era como las 7 de la noche, yo era niño. Y tuviste pesadillas. Sí, claro, porque al mar se le empezaba a caer las manos y la nariz y era como una cosa impactante. En 1986 se lanza La Mosca, un experimento fallido donde un tipo se mete a una máquina teletransportadora, que es la que vemos ahí, se le mete una mosca y sale vuelto literalmente un monstruo. Ah. Ahí, ahí sale. Siendo humano. Ay, mentira, si es otra película. Ah, bueno, pero es como para tanto. Ahí se están dando un beso, pero después se le empieza a caer la boca y se convierte en una mosca. Bueno, esa es como la primera, ¿sí o qué? En el año 1986. Pero ahora, si vamos más a la actualidad, hay otro que también habla de máquinas teletransportadoras, pero no literalmente como una cabina, sino a través de líneas telefónicas. Para eso está Matrix. Ah, qué maravilla, Sebas. Yo definitivamente disfruto muchísimo el cine de ciencia ficción porque hay muchísimas historias que con el paso del tiempo, además, uno va viendo cómo efectivamente se van volviendo realidad. Oíste, pero no me acabaste de contar lo de la encuesta que leíste. Pero es que, o sea, la encuesta ni siquiera me llegó a mí, no me la hicieron. Yo ni soy científico ni tampoco tengo que ver nada con la rama de la ingeniería, pero para eso, pues, hay que traer un científico, un experto, para que él sí nos dé su punto de vista desde el conocimiento y nos diga si algunas de ellas sí aplican realmente para lo que hemos venido hablando. Me parece muy bien. Entregamos entonces a Pablo Cuartas. Pablo es ingeniero mecánico, magíster en astronomía y además es doctorado en física y profesor de la Universidad de Arte. ¿Qué, Pablo? ¿Cómo está? Bien estar. Muy bien, ¿cómo va todo? Bienvenido. ¿Cómo está? Esa mezcla entre esas historias que nos hemos inventado y que nos inspiran a la hora de hacer la realidad. Pues, lo fantástico de la ciencia ficción en realidad es que casi siempre se adelanta a lo que finalmente va a terminar siendo realidad. O sea, ustedes lo mencionaban, por ejemplo, las obras de Julio Verne en el siglo XIX se adelantó a los submarinos, al viaje a la luna. E igualmente durante todo el siglo XX tuvimos historias de ciencia ficción que de alguna manera se adelantaron a cosas que son cotidianas para nosotros. O sea, hace 30 o 40 años nadie pensaría que uno podría tener una videoconferencia, una llamada telefónica en donde tú estuvieras viendo a la otra persona a través del teléfono y eso ya es algo cotidiano. Todos los días lo hacemos, todos los días nos enviamos mensajes los unos a los otros y todo esto de alguna manera apareció por primera vez en la ciencia ficción. No solo en el cine, sino también pues en los libros, en la literatura, etcétera, etcétera. Pablo, esta es la lista de los 10, te voy a leer las 10 de una y ya ahorita hacemos como comentarios sobre alguna, no sobre todas, pues porque el tiempo obviamente no lo sabe. No sé si las conozcas todas. Está, La Guerra de los Mundos en 1953. En el puesto número 10. Sí, más de 10 a 1. Exacto. De 10 a 1. La 9 es Star Wars del 77, la 8 es Blade Runner, la 7 es Jurassic Park del 93, la 6 es Wall-E del 2008, la 5 es Viaje Alucinante del 66, Alien del 79, pues estoy leyendo después los años, no voy a decir la posición. Brasil, que está en la número 3, que es de 1985, Matrix del año 1999 y la número 1 es 2001, Una Odisea en el Espacio del año 1968. Excelente, excelente elección, yo creo que he visto como 9 de las 10, posiblemente Brasil, nunca la vi, pero las demás sí las conozco, las vi y todas me fascinan, o sea, los científicos, no todos, pero creo que es una tendencia a fascinarnos por la ciencia ficción. Yo, por ejemplo, soy fanático de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, claro, yo soy tricky, estaba tristísimo porque Leonard Nimoy murió, nuestro señor Spock por traición, pero soy fanático de Star Trek, de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, para mí es increíble, Blade Runner también, no sé, pues en general las vi todas, excepto Brasil, me parecen todas geniales. Dentro de tu vida científico, ¿cuál es como la importancia de esas películas? Por ejemplo, ¿entendí una teoría física gracias a tal o entendí tal...? Digamos que es difícil entender ciencia a través de la ciencia ficción, dependiendo un poco de lo que haga el director, de qué tanto se haga, digamos, pues se haga aconsejar de un científico. El caso de 2001, Odisea del Espacio, por ejemplo, Stanley Kubrick es excelente director de cine, pero además hizo asesorar de un astrofísico, que era Carl Sagan. Carl Sagan fue asesor científico de 2001, entonces lo que se muestra de la nave espacial, el generar campos gravitacionales con una centrífuga, todo ese tipo de cosas son reales en la ciencia y se aplican en la ciencia ficción. Y cosas fantásticas, como por ejemplo, cosas que no creíamos. Tatooine es un planeta con dos soles y hace mucho tiempo para la ciencia eso posiblemente era imposible. O sea, tener un planeta alrededor de un sistema binario de estrellas y resulta que ahora es real. Ahora hemos encontrado planetas, exoplanetas, que están alrededor de un par de estrellas. Entonces, de nuevo, la ciencia ficción se adelanta un poco a la ciencia real y yo creo que esa es básicamente la fascinación que tenemos los científicos por las películas y por las obras de ciencia ficción. Que ahí posiblemente estemos viendo cosas que se nos están revelando por primera vez, por así decirlo, y que posiblemente en un futuro cercano van a ser realidad para la ciencia y para la tecnología. Ajá, hablemos un poquito ahí, estamos viendo algunas de las imágenes de la que ocupa el primer puesto para los científicos, Pablo. Y que definitivamente yo creo que ha marcado, digamos, como no solamente la historia del cine, sino también de la ciencia. En 1968, este señor Kubrick, ¿cómo se le ocurre hacer un montón de cosas que en esa época no existían? Ya estábamos en plena, digamos, carrera espacial, ya había llegado el hombre a la luna y había un boom por la exploración espacial, los cohetes, los astronautas y Stanley Kubrick obviamente es un genio. Entonces él se sacó esta historia de una máquina que, digamos, toma el control de esta misión interplanetaria y pues obviamente construyó lo que para la ciencia ficción es posiblemente el ícono más grande en la historia del cine, de estas características. Como te digo, Stanley Kubrick no solo hizo la película, sino que se asesoró de un científico y de un astrofísico en realidad que era Carl Sagan y pues obviamente la historia también trata sobre este, digamos, este terror que tenemos a la dominación de las máquinas. Ha pasado en muchas historias de ciencia ficción, Terminator. Yo también tengo ese miedo. Que las máquinas terminen dominándonos. Pues eso es una de las cosas, digamos, que favorecen esta creación, digamos, esta imaginación y toda esta creación que generan estos directores y es muchas veces los propios temores. Ahí estamos viendo Star Wars. Que ha sido con George Lucas como una de las que más entregas ha tenido y que más se ha mantenido en el tiempo y que seguirá manteniendo. ¿Cómo ha sido la exploración científica o cómo ha sido la visión científica desde Star Wars? Mira, con Star Wars hay una cosa que me fascina a mí, Star Wars. Primero es esta idea de tener todo un senado galáctico donde hay representantes de todos los planetas, de todas las culturas. Algún día llegaremos allá. Es parecido a la Federación de Planetas de Star Trek. Sí. Pero no sé si de pronto la gente le ha puesto atención a esta historia, pero tiene mucho que ver con la caída de la República Romana. Es algo muy parecido en la historia. O sea, Roma fue una república hasta que llegó un dictador, un emperador, que básicamente se tomó el Senado y se convirtió en un emperador. Es algo muy parecido a lo que pasa en Star Wars. Star Wars pues es un ícono en ese sentido. O sea, el hecho de estar luchando contra la tiranía y los caballeros Jedi, pues Yoda es todo un ejemplo de lo que es en realidad un caballero. También es algo adaptado, por ejemplo, de, no sé, el Rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, un poco la defensa de la justicia, de la paz, de la verdad, de todas estas cosas. Pero además, pues ya se han hecho seis películas y viene pronto la séptima. Yo he hecho maratones de Star Wars, o sea, de estarme un fin de semana completo viéndome las seis seguidas para recuperar la historia. Realmente me parece fascinante Star Wars y también es esa lucha entre el bien y el mal, de soy bueno, soy malo. Es increíble. Sí, Trippi y Arturito, pues yo creo que han sido dos grandes inspiraciones para los que trabajan en robótica. Son posiblemente los robots más famosos de la historia. O sea, con Robocop, sí, Trippi y Arturito son fundamentales para el diseño, de hecho. O sea, hay muchos diseños tecnológicos basados en este tipo de personajes de la ciencia ficción. La ciencia ficción nos ha entregado muchísimo. Durante muchos años nos ha dado, digamos, diversión, esparcimiento, pero además de esto, hay muchas cosas que, exacto, conocimiento que se plantearon primero ahí y que después terminaron, como les decía, siendo realidad en aplicaciones tecnológicas y en conocimiento científico. Ahorita hablábamos, Pablo, de otra que no es muy conocida, es una película francesa de 1966 que se llama Viaje alucinante y es la historia como de un grupo de científicos que hacen una cosa, dice uno de los profesores de la Universidad de Georgetown, que lo ha inspirado a él, por ejemplo, para su trabajo como neurocientífico. Y se fundamenta en algo que está apenas naciendo ahora que es la nanotecnología y es la de crear máquinas miniatura. En este caso, en realidad, lo que hacen es tomar una nave espacial y reducirla. Encogerla, como en querida encoger los niños. Algo por el estilo y tenemos, ¿cómo los llamaríamos? Estos son astronautas que en realidad no están en el espacio, sino que están dentro de un cuerpo humano. Es fantástico porque por primera vez se exploraba un cuerpo humano en su interior y ellos viajaban a través de las venas, del corazón, etcétera, etcétera. Finalmente, si mal no recuerdo, salen a través de una lágrima del tipo que estaban explorando. Entonces, tiene todo que ver con la idea moderna que tenemos de crear nanomáquinas, por ejemplo, que curen las obstrucciones arteriales o que ataquen los virus. Y eso que parece ser, o que parecía ser una fantasía en los años 60, que parece ser una fantasía todavía tecnológica, pues se está desarrollando. Y ya la ciencia puede crear máquinas moleculares y este tipo de cosas. Yo creo que no estamos muy lejos de poder crear nanobots que se puedan meter en el cuerpo humano y que puedan favorecer la medicina. Pablo, de lo que hemos visto todavía hay como algunos casos que vienen en común, por ejemplo, la hipervelocidad o supervelocidad que se ve en Wall-E cuando pasan por lugares del espacio, en Star Wars o en 2001. Y en varias películas, eso hace parte de los imposibles todavía y hay otra lista más que tengas como en común. Como en la teletransportación. En realidad, digamos que los escritores y los directores de ciencia ficción se toman ciertas libertades, porque finalmente es una obra más intelectual y más de arte y cultura que de ciencia fundamentalmente. Entonces, a veces cometen errores científicos, por ejemplo. O sea, si estuviéramos en el espacio jamás escucharíamos las explosiones, en las guerras, en la guerra de las galaxias, las naves, los láseros. Y eso no se escucha en realidad, porque en el espacio no hay un medio en donde se transporte el sonido. Y obviamente uno, digamos, de los problemas técnicos y científicos que tienen las películas de ciencia ficción es la posibilidad de viajar más rápido que la luz. Que, como tú decías, se da en muchísimas de las películas y que además es fundamental para poder realizar estos viajes interestelares. Con la tecnología que actualmente poseemos de propulsión y de naves espaciales, probablemente nunca jamás alcancemos un sistema planetario, ni siquiera más cercano a nosotros, pues porque no es posible tecnológicamente. Entonces, ahí todavía hay muchas cosas que no encajan científicamente, pero igual sigue siendo fascinante. Yo espero encontrar a los vulcanos y a los Klingons y a todos estos personajes alguna vez en el futuro. Qué maravilla, Pablo. Mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. A ustedes, maravilloso la invitación y pues ojalá que todos sigamos viendo ciencia ficción, aprendiendo de ciencia y obviamente soñando con mundos futuros y planetas extrasolares, etcétera, etcétera. Claro que sí, a ustedes les vamos a dejar la listica en nuestras redes sociales para que pueda conocer las 10 películas que escogieron los científicos como las mejores películas de ciencia ficción. Nosotros hablaremos mucho más que de ciencia ficción, precisamente estos son nuestros titulares hoy en Versión Beta. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde la ciencia ficción ya no es tan ficción, veremos. Una invitada que viene a contarnos sobre sus podcasts y cómo se mueve esta industria. Le contamos lo último de FIFA 16. ¿Cómo es el proceso del FIQE? Una poción de amor, el nuevo invento de nuestro equipo de cosas locas. Y como siempre, virales, recomendados imágenes, noticias y todo lo que pasa en el mundo mundial de la tecnología está aquí en Versión Beta. Los podcasts, a mí esa palabra me suena como de hace muchos años, como que uno no la volvió a escuchar, estaban muertos, andaban de parranda. Se lo contamos después de esta pausa aquí en Versión Beta. La mayor parte de los dinosaurios eran vegetarianos, a pesar de su talla enorme y su aspecto decididamente carnívoro. Una excepción era el inmenso Tiranosaurus rex, que al parecer comía otros dinosaurios. Se especuló que los alimentos que constituían un solo bocado para un Tiranosaurus alimentarían durante todo un mes a una familia humana de cuatro personas. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, esta versión beta. Desde que existe Internet, las personas que hacen radio o que tienen algún tema que podría ser interesante para las personas encontraron un espacio con algo que se llama un podcast. El tema comenzó más a profundidad en el 2004, si bien Internet existe desde mucho antes, pero comenzó en ese año cuando un VJ de MTV utilizó un protocolo para subir sus programas y que así se pudieron enlazar a un RSS, que era básicamente unos sistemas de suscripción a través de texto donde usted automáticamente recibía unos pequeños titulares o recibía unas descargas automáticas que le permitían acceder a unos contenidos. Apareció así el término de podcast o de podcasting. Sebas, yo recuerdo eso de podcast hace mucho tiempo cuando iTunes era lo último en Guaracha y uno no podía creer que fuera realidad poder comprar una canción por Internet y ellos ofrecían podcast. Pero con el paso del tiempo, yo igual no uso en mi computadora el iTunes para reproducir mi música, pero dejé de escuchar el término, dejé de escuchar que personas hacían algo con podcast. ¿Eso todavía sirve? ¿Para qué sirve? ¿Quién hace podcast? Sí, eso sí sirve todavía, Cristina. Deje de agredir, por favor. No estoy agrediendo, no faltaba más, hombre. El término sí se enfrió, obviamente, porque como todo en Internet hay unos picos en ciertos temas, pero en este caso, en el podcast, ya se volvió mucho más especializado. Algunos profesores y conocedores de temas muy profundos crearon sus propios canales para poder entregar conocimiento a las personas que así lo necesitaran. Pasó de ser un tema masivo para todo el mundo a ser un contenido por demanda mucho más específico y se crean, por lo menos en iTunes, canales específicos con aplicaciones como podcast. En el caso de Apple, donde usted puede encontrar infinidad de contenidos sobre lo que usted necesite, pasando por tecnología, también por medicina, tecnología, ya había dicho tecnología, ¿cierto? Exacto. Tecnología, medicina, ingeniería. Y tecnología. Un montón de temas alrededor de eso. Y tecnología también es muy importante. Sí, de tecnología también. ¿Cómo se le ocurre, Sebastián, decir que yo estaba agrediendo a quien hace podcast y hoy tenemos una invitada súper especial, que ella es amiga también de versión beta y que se dedica precisamente a compartir mucho de su conocimiento y de sus pasiones a través de podcast? Ella se llama Lina Rush. Alguna vez le hicimos un detrás del avatar, pero la quisimos invitar aquí porque desde hace mucho rato está consolidándose en ese tema del podcasting. Es consultora en comunicación, inclusión y discapacidad y hace podcast y radio online y la pueden encontrar en arroba Lina Rush. Hola, Lina, bienvenida. Hola, Lina. ¿Cómo va todo? No, muy bien. Qué bueno tenerte por aquí. Ah, sí, qué bueno, porque tú eres bonita. Claro que sí, Lina. Hablemos un poquito cómo ves vos que has seguido utilizando el podcast lo que hablábamos ahorita un poco. Fue un término, digamos, muy fuerte que entró con mucha fuerza hace algún tiempo, pero que se fue enfriando o se fue dejando de escuchar mucho. ¿Cómo ves vos ese movimiento del podcast? Bueno, yo creo que lo que ha hecho es una transformación, no solamente pues como en el término como tal, porque ya usan podcast, podcasting, transmisión en vivo, streaming, en fin, pues todas las derivaciones, sino que se ha vuelto una cuestión de nicho. La gente produce contenidos cada vez más especializados, como decía Sebastián ahorita, y cada vez es más fácil producir un podcast. O sea, antes solamente, por ejemplo, los suscriptores de los usuarios de Apple podían producir contenido. Ya los que no somos Apple fans, podemos hacer podcast incluso desde el teléfono, desde la computadora, no necesitamos una consola, porque es que también se transformó la forma de hacer radio. Porque antes necesitabas una consola con canales, salidas, entradas de audio, un micrófono de condensador, lo que necesitas es inclusive el micrófono de tu teléfono celular, el micrófono de tu computadora, y estás haciendo radio y estás transmitiendo conocimiento. Ahí tenemos una foto del estudio que tienes en tu casa, te visitamos, hicimos un detrás del avatar, nos mostraste un poquito el tema, y me perdonará, yo soy el más capitalista del programa, el que podrían tildar de Yankee. El más, no, el único. Pues me interesa la monetización de algunos contenidos. ¿Quiénes son los que están armando empresa y pueden recibir dividendos por este tipo de producción de audio, o eso es una cosa gratis que no recibe plata el que lo produce? Pues en principio hay gente que no recibe plata, pues yo de hacer podcast no vivo, ojalá. Yo en este momento vivo de hecho, me da de comer una consultoría que estoy haciendo para el Banco Interamericano de Desarrollo, voy a hacer la cuña aquí, porque hoy lanzamos una plataforma sobre gobierno en línea, sobre cómo usan los gobernantes latinoamericanos las redes sociales, ahí se la cuña, se llama Gobernante. Pero hay gente que en iTunes logra tanto posicionamiento de sus podcasts que empiezan a generar publicidad, incluso plataformas como Spreaker, que es la que yo uso, te permite un retorno monetario por publicidad que también recibes, o sea, es como los blogs que también desde que tengas publicidad en tu sitio puedes percibir ciertos ingresos, por lo menos para sostener tus emisiones de podcast. Una de las claves es que sea una persona muy constante, que tenga muy definido su contenido, su público, los temas que quiere tratar, o sea, uno puede hacer un podcast de música, por ejemplo, o puedes hacer un podcast de entrevistas, pero saber hacia qué te vas a enfocar cuando hablas de música, o a quiénes vas a entrevistar, o cuando vas a hacer podcast de temas especializados como salud, telemedicina, tecnología, que hablaba Sebastián ahora, la clave es que uno domine esos temas y que se apasione por ellos, porque igual el podcast es como la radio, que la herramienta es la voz humana, y la voz humana puede seducir, puede enamorar o puede espantar a alguien, y no va en que tengas una voz muy engolada, ese es el término que se usa ahorita técnicamente. Engolada, otra palabra que aprendiste. Que tengas una voz muy engolada, que sea como así, como doña Jaqueline Nara, la de cierta emisora. Que estaba en cierta emisora, sí. Que estaba en cierta emisora, que ella pues tiene una de las voces más bonitas del país, pero no necesitas eso, necesitas ese contenido de valor, dominar el tema, saberle llegar a tu audiencia, y ser muy constante, crear una identidad. Precisamente un poquito de uno de los podcasts. No, no se manda por eso. No, es de ella, bueno, listo. Podemos escuchar. Como si yo sí hubiera ido a Washington y me hubiera tomado la foto en la Casa Blanca, algo que no pude hacer, por razones que ya les contaré en una próxima emisión. El mapa no solo va a ser una emisión de radio, va a estar acompañada de varios posts en mi blog, que ahora no se llama jornalista, sino que se llama con las muletas bien puestas. Entonces un poquito, Lina, ¿cómo hablas vos? Ahí estamos viendo que hablas pausado, de una forma tranquila, no muy técnica. ¿Estás hablando de una situación cotidiana tuya o de qué hablas en tus podcasts? Bueno, yo empecé haciendo podcasts sobre música, muy inspirada por Alejandro Marín, que es el director de la X en Bogotá. Sí, te mencionó mucho en el programa él. Él tiene, de hecho, un podcast que se llama Bilingual Podcast, el Bilingual Podcast, que es un podcast de entrevistas, invítame algún día. Y empecé, yo dije, bueno, yo tengo que volver a la radio, porque yo había hecho radio comercial hace unos 12 años y había salido espantada. Yo decía, Dios mío, esto no es para mí, esto no es para mí, aquí no, este no es mi espacio. Encuentro la radio por internet, de hecho, empecé en México. Yo mi primera oportunidad en radio la tuve fue en México, no aquí. Y bueno, yo dije, bueno, puedo hacer emisiones de programas, me gusta la música, me gusta hablar de música, me gusta tener información, me gusta compartir mis experiencias con los artistas. Hice como seis años emisiones convencionales de radio online, cuando él me dice, mira, hay una plataforma que se llama Spreaker, pruébala. Empezamos a hacer unas emisiones de podcast y yo dije, bueno, me arriesgué un lunes festivo, un 19 de marzo, no se me va a olvidar. Yo dije, no tengo nada que hacer y quiero poner unos disquitos. Y empecé a poner unas canciones como media hora, porque ese es el límite que da la plataforma en la versión gratuita. Y yo le dije, hey, Alejandro, ¿cómo voy? Y me dijo, pues mire, usted hizo que yo dejara de escuchar un CD que tenía que revisar de Beastie Boys. Eso quiere decir que va bien, háganlo. Entonces yo me quedé y terminé haciendo como hora y media de podcast, compartiendo canciones con la gente, contando las historias que para mí significaban como esas canciones. Entonces a eso me dediqué un tiempo, a hacer como episodios de podcasting. A raíz del podcast me fui a hacer unas cápsulas para Radio Universitaria en Bogotá, para la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, que se llamaba Lado B. Estuve dos años. Eso era hacer el podcast mío en una versión más condensada, que eran cinco minutos. Wow. Tenía, incluso a veces tenía menos. Tenía que contar una historia, presentar una canción y ¡pum! Chao, se iba. Ya después volví, hice otra temporada que se llamaba Lina Rush al aire. Y ahorita, apenas tenga como un tiempito, voy a retomar la idea de hacer el mapa. Y el mapa surgió a raíz de un viaje que hice a Estados Unidos el año pasado. A Washington, con motivo de una de mis consultorías del BID, yo me enamoré de la ciudad y me decidí a explorar los espacios que son accesibles para personas con discapacidad, como yo. Entonces yo dije, yo puedo llevar a la gente de viaje con la voz y con los sonidos y las cosas que me encuentro. Entonces, a raíz de mis interacciones en las redes sociales, yo dije, la gente puede conocer las ciudades a través de otros personajes que no son los comunes. Entonces yo dije, bueno, si nos vamos a viajar a Chile, vamos a entrevistar a un chef que es músico, que se llama Tomás Olvera Leiva. Yo dije, yo quiero entrevistar a Tomás y que él me cuente cómo es Chile a través de la música y la comida. Entonces estoy como preparando la temporada del mapa. La idea es que sea un viaje por la mayor cantidad de países y ciudades posibles. Pues obviamente vamos a empezar por Medellín, desde mi punto de vista. Después haré como un recuento de todas las cosas que hice, los sonidos que escuché en Washington y así. Y vamos a ir invitando, voy a ir invitando como gente a que participe, porque la idea es retomar el encanto de la radio. La radio es un viaje, tanto para el que la hace como para el que la oye. Y la ventaja del podcast que hay sobre la radio, y de ahí viene el término, el término podcast es producto bajo demanda. ¿Qué quiere decir? Que es una emisión de radio o televisión que puedes descargar y llevarte. Entonces yo quiero convertirme como en esa compañía para una persona que mientras está leyendo, está estudiando, está corriendo, tenga algo interesante que contarle sobre una ciudad y diga, bueno, yo estoy aquí haciendo yoga en Medellín, Colombia, pero esta nena me está hablando sobre Santiago de Chile a través del testimonio de un chef, por ejemplo. Lina, hablemos un poquito de, les contaba ahorita que me imagino tú que conoces y que estás todo el tiempo leyendo también sobre el tema. Has escuchado sobre Serial, una serie que están haciendo en Estados Unidos, que está precisamente hecha en podcast y que ya le está dando la vuelta al mundo. Tiene millones de descargas en iTunes. Es una serie que está basada en una historia de la vida real, de un asesinato de un adolescente o una chica adolescente, donde al parecer se culpa como a su novio, a su pareja. Ahora, contanos un poquito, ¿qué fue, según tu perspectiva, lo que le dio tanto éxito a esta serie? Porque nunca habíamos escuchado el caso de una serie hecha en podcast que fuera tan renombrada. Bueno, lo que hablábamos ahora de la continuidad, ¿sí? De la periodicidad de las cosas. O sea, hay herramientas en la narrativa, primero que todo, pues porque la historia... Si tú te planteas, bueno, están culpando al novio de un crimen, bueno, ahí ya hay un elemento narrativo que tú dices, bueno, ¿será que sí es el tipo o no es el tipo? ¿Qué pasa aquí? Y además el podcast te va a permitir imaginar, ¿sí? Entonces no te va a bloquear como, bueno, yo voy a poder mostrar mi perspectiva de la serie. Entonces tengo que escuchar el próximo episodio. O sea, es la periodicidad, el éxito de cualquier podcast, no solamente de esa serie, es que sean periódicos porque la gente se va creando el hábito, a pesar de que eso va a sonar muy a radio tradicional, porque la gente dice, no, pero es que entonces los programas de radio tradicionales tienen horario. Bueno, los podcasts no tienen horario, la persona es la que pone su horario, pero uno establece una rutina a partir del podcast que tiene. Entonces el éxito de Serial es precisamente ese, que siempre va a haber un elemento narrativo más, que la gente dice, yo me puedo llevar y descargar el podcast, lo puedo ir a la hora que yo quiera, pero yo necesito estar al tanto para no perder el hilo. Lina, vamos a hacer una pausa, queremos que nos muestres qué es lo que haces y para eso tenemos Show en Vivo aquí en Versión Beta. Bueno, Lina, nos estabas contando, ya no necesitamos una consola grande, no necesitamos un micrófono de condensador, ni tener conocimientos a profundidad de sonorización y todas esas cosas. Sí. ¿Cómo lo haces, qué utilizas y qué tienes ahí? Bueno, yo uso dos herramientas, pues traje hoy como dos porque me decían que cómo trae teléfono, yo decía, pero la consola es para refinar el sonido, en fin, y para hacer como otras cosas. Aquí tengo la computadora y, ups, a mí me suena el teléfono en pleno momento. Ok. Mi mamá de televisión. ¿Por favor, Lina, Lina en ese momento? No llame, por favor, mamá, no. Doña Mamalina. Doña Mamá, por favor, no. Mamá, estoy en una entrevista en televisión, por favor. Estoy en televisión, por favor, no llames. Entonces, de hecho, tengo el podcast, de hecho, lo que estábamos oyendo ahorita de la presentación del mapa lo hice aquí, lo hice en el teléfono, con el aplicativo Spreaker. ¿Yo por qué uso Spreaker? Primero porque tengo la ventaja que tiene el aplicativo y tiene versión web, pero también a veces lo que hago es que utilizo mi programa de edición de audio. Yo soy muy fan de las herramientas gratuitas. Entonces, yo respeto a las personas que compran y todo lo demás. También tengo cosas que compro. Obviamente, no todo es regalado, pero sí puede uno explotar el conocimiento y compartirlo. Pues soy fan como del software libre, en fin. Ok. Pero, entonces, yo tengo mi programa de edición de audio, puede ser Waypad, puede ser Audacity, puede ser, no sé, los más profesionales. Hago el producto y después ya lo subo a esta plataforma de Spreaker o lo subo a otra plataforma que es una española que se llama Evox y lo comparto en mi blog y en mis redes sociales, que son como los canales donde yo difundo el podcast. O sea, la ventaja de Spreaker, por ejemplo, es que Spreaker te crea tu show de radio con tus episodios enlistados. Entonces, la gente, si no quiere oír lo que vamos a hacer en este momento ya, sea porque no están conectados y no están viendo y resulta que se encontraron por accidente con el podcast mañana, no sé, lo van a poder oír. Ok. ¿Podemos hacer, entonces, en este momento un podcast, Lina? Sí. ¿De qué vas a hablar, por ejemplo, en este podcast? Bueno, hagamos un ejercicio acá simulado, vamos a hablar de... Bueno, resulta que yo estoy enamorada de un personaje en este momento y es uno de los sueños que yo tengo. Yo quiero ir a Brasil a seguirle todo el rastro a la trayectoria de Edith Oncena. Ok. Vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a hablar de eso. Perfecto, listo. Vamos a hacer como si fuera un episodio simulado de... Bueno, de hecho, va a ser un episodio real del mapa. Entonces, miren, voy a entrar acá. Gracias. Esta es la consola de grabación de Spreaker para móviles. Ok. Acá está la versión en el computador. Espérame, yo la muestro por acá. Muestrémosla aquí. ¿Se puede? Sí. Gracias. Acá está. Entonces, aquí uno, por ejemplo, lo que hace primero es darle el título al episodio. Aquí yo iba a escribir como versión beta o algo porque vamos a hacer un ejercicio. Incluso lo podemos hacer así, hagamos un ejercicio. Estoy en versión beta, vamos a hacer un podcast. Tan, 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 tan. Vale. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí le doy grabar. Entonces, digo directo. Cuando doy directo, esto sale directamente a mis redes sociales. Yo en este momento lo tengo conectado a mi Twitter. Entonces, mis 4,900, no sé qué, gracias seguidores en Twitter, se van a dar cuenta que estamos transmitiendo esto. Ok. Entonces, aquí vamos a salir. Entonces, dice añadir un título. O sea, funciona exacto, la interfaz funciona exactamente igual en PC que en el móvil. Entonces, vamos a darle un título. Entonces, ponemos versión beta, pero vamos a ponerlo pues abreviado, tiempo en televisión. Puede, sí. Y vamos a poner Lina Rush al aire. Vamos a usar el show anterior. Por ejemplo, es muy importante que usen categorías. Los tags son fundamentales en Internet. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer búsquedas, si alguien entra a Google y dice Lina Rush, ok, le van a salir cantidad de resultados y puede llegar a mi podcast. Pero si empezamos con versión beta, programa de TV, radio, lo que sea, con palabras que son familiares y están relacionadas con el episodio, para la gente va a ser mucho más fácil llegar hasta aquí. Entonces, vamos a hacer las categorías. En fin. Y vamos a darle ir al aire. Entonces, ya estamos acá al aire. Estamos en versión beta TV, un programa sobre tecnología, donde vamos a trascender más allá de los aparatos y le vamos a enseñar a la gente cómo incorporar el mundo 2.0 a la vida cotidiana. Estoy con Sebastián y con Cristina. Ellos en este momento me están entrevistando en televisión. O sea, que podemos estar, ustedes me pueden estar viendo en este momento frente a sus pantallas o me pueden estar escuchando en sus dispositivos móviles o computadoras. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como arroba Lina Rush y ahí están mis demás contactos, el blog y demás. ¿De qué vamos a hablar hoy? Precisamente de cómo hacer un podcast, de qué se necesita, de cuánto nos demoramos, de si requiere dinero o requiere que seas profesional. Como siempre lo digo, la herramienta fundamental es la pasión. La voz es el instrumento y el mensaje es lo que uno quiera comunicar desde sí mismo. Entonces, vamos a empezar por entrevistar a Sebastián. Sebastián, bienvenido a este episodio de Lina Rush al aire. Hola Lina, muchísimas gracias y saludos a todos los seguidores que tienes. Muchas gracias Sebastián. Cuéntanos desde tu experiencia como usuario, cómo llegaste a los podcasts. Pues nada, llegué a los podcasts porque soy Apple Fanboy a diferencia de Lina. Y Cristina, ¿cómo llegó a los podcasts? ¿Cómo empezaste a ser usuario de podcast? A ver, yo creo que yo llegué a escuchar uno que otro podcast hace muchísimos años, pero la verdad me desconecté mucho. No soy buena compartiendo mis palabras por medio de mi voz, pero pues a veces encuentro cosas chéveres como los podcasts de Lina para escuchar. Bueno, entonces ya saben que no se necesita experiencia, yo creo que se necesita es algo para decir. Y hoy básicamente lo que hay que decir es que un podcast puede estar muy cerca de usted, pero usted también puede acercarlo a otros. Puede acercar lo que quiera decir a otras personas a través de un aparato como un teléfono celular, una computadora. O sea, incluso desde un estudio grande de radio pueden producir podcast. Hay gente que se está especializando en ello, están haciendo series, están haciendo proyectos muy interesantes. Hay un proyecto colombiano que se llama Radio Ambulante, que de hecho va a crear su escuela de radio. No le pierdan la pista, ahí pueden aprender. Entonces, como a mí siempre me gusta terminar los podcasts con una canción, nos vamos a ir con una canción precisamente que se llama Bob, que es de un cantante brasileño que se llama Oto. Es una canción que le dedicaron a Bob Marley y explica el estado ideal, según él, del cantante de reggae jamaiquino, que era estar en una playa un poquito volado. Entonces, este fue este microepisodio de Lina Rush al aire dentro de versión beta. Maravilloso. Mientras Lina termina ahí, de subirse todo un poquito, puedo explicar también si bien la enrede social y nosotros vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos con un poquito más de versión beta. ¿Y cómo haces entonces para montar la canción? La frase, lo llamamos del banco XXX, queríamos ofrecerle un seguro de vida de 50 millones por 15 mil al mes. Pero no, no puedo, estoy pagando Spotify, es una frase de arroba y un bajo sileno. Estamos hablando de podcast con arroba Lina Rush. Hoy en versión beta, usted ya puede encontrar ahí en Twitter, miren nuestro Twitter, y en el Twitter de arroba Lina Rush, el podcast que acabamos de hacer gracias a su plataforma Spreaker, que es en la que Lina trabaja después de haber acabado de grabar. Lo único que hiciste fue darle compartir. Sí, exacto. Estoy con Sebastián y con Cristina. Ellos en este momento. Lo que acabamos de hacer. Vamos a empezar por entrevistar a Sebastián. Sebastián, bienvenido a este episodio. Por allá me río yo a lo lejos. Risas de Cristina como música incidental de este podcast. Muchas gracias, Sebastián. Cuéntanos desde tu experiencia como usuario, cómo llegaste a los podcasts. Pues nada, llegué a los podcasts porque soy Apple Fanboy, a diferencia de Lina. Y Cristina. Por aquí estoy, ¿verdad? Está por aquí. Ahí lo tienen, lo acabamos de hacer y usted ya puede volver a escucharlo en las redes sociales y siguiendo a Lina. Lina, ahorita nos contabas un poquito, un poco como de ese sueño que tienes. Entonces, ¿le vas a seguir apostando a este asunto del podcast? ¿Crees que ahí hay futuro? ¿Que se pueden seguir haciendo cosas, compartiendo y creando historias a través de podcast? Sí, claro. O sea, es que el límite es como la imaginación de uno, lo que uno quiera comunicar. Igual siempre, yo pienso que esto parte de la radio. La radio es un medio que evoluciona. Si bien hay países que van a terminar con la radio FM pronto en unos dos años, me parece que es Noruega. Sí, es Noruega. En Noruega se van a acabar las emisiones FM, pues está internet, están plataformas como Spreaker para que cada quien cree su propio contenido. Hay otros medios para consumir. Yo les ponía el ejemplo ahorita de Radio Ambulante, que de hecho le está apostando a una escuela de radio. O sea, si le estamos apostando a formar gente que hable de esto, es porque esto todavía tiene futuro. Desde que haya historias, desde que haya personajes, o sea, es muy importante encontrar un personaje sobre el cual valga la pena hablar. Y desde que haya gente que tenga la necesidad de otra voz que esté ahí acompañándolo. Porque sí, yo soy defensora de plataformas como Spotify, como Deezer, como RDO. Pero a veces son muy frías, porque entonces pones canciones, 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 pero nadie te habla. El podcast y la radio tienen un alma detrás, tienen una persona que está ahí, que está poniendo algo de sí para comunicarte algo. Entonces no me parece que le vea el fin cercano. Creo que sí se va a transformar, ya empezó a transformarse porque ya hacemos una emisión de radio con esto. Cuando antes teníamos que tener grandes consolas, estudios insonorizados, audífonos, que por ejemplo los audífonos sí son una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque los audífonos garantizan que uno se monitorea y ve cómo está hablando y garantiza que salga un producto de calidad. Y además pues insonorizan un poco, en el caso de que uno quiera darle una atmósfera más profesional. Pero a la larga tampoco es una limitante que no tengas acceso a ciertas cosas para que crees un contenido en un podcast. De hecho en Colombia pues hay gente que ha hecho la transición de la radio tradicional a la radio en internet. O que ha incorporado el podcast a su ejercicio de radio tradicional y creación de contenido. Entonces no le veo un fin cercano. Lina, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. No, gracias a ustedes y bueno, lo que siempre digo, cada quien tiene una historia que contar y los medios están ahí. Entonces no tengan miedo. Las voces, todos tenemos algo que decir y siempre va a haber un público que quiera escuchar ese cuento que queramos echar. Entonces ahí están los podcasts como herramienta. Ahí está, síganlo usted en todas las redes sociales, búsquela como arrobalinarush y por ahí se pueden encontrar todos sus podcasts y sus historias. Nosotros les recomendamos que no se muevan de Canal UNED porque al regreso de esta pequeña pausa hay más de Versión Beta. Esto es Versión Beta porque ya no hay tiempo para la imagen. Nos vemos mañana con más de Actualidad, Tecnología, 6 de la tarde, Canal UNED. Pero son 30 segundos, recuerden que nos pueden ver en nuestras repeticiones a las 2.30 de la mañana como horario, también a las 9 de la mañana que es más humano y a las 3.30 de la tarde y a las 6 en directo aquí por Canal UNED. Chao. Chao. No hay otra según las ganas de darle más. Sé que el MCU tampoco dejará de crear. Y es que el mundo está por inventar. Ya está en Versión Beta, Beta, Beta. Ya está en Versión Beta. Ya está en Versión Beta, Beta, Beta. Ya está en Versión Beta. Chau. Gracias por ver el video.